que en Uruguay se gastan mil dólares por cada uno de los presos que están en el CONCAR y en el resto de las cárceles del Uruguay mayores de edad y 17 mil dólares en el INISA. Por ejemplo, proponemos que se saquen las franquicias que la obligación de pagar a partir de los mil dólares por tres artículos que se importen, eso no debe seguir. Agradecemos a Nelson Pekovic, candidato a la presidencia por el Partido Libertario Uruguayo, estos minutos con contraviento. Me gustaría comenzar con una pregunta que es en el fondo una definición porque son dos términos que se han puesto de moda hace mucho tiempo y muchas personas pueden confundirlo. ¿Qué diferencia existe entre liberal y libertario? Muy atenada su pregunta, Graciano. Sí, el liberal es, nos remontamos al liberalismo clásico, ¿no? Para algunos empieza con Adam Smith en 1776, en mi opinión personal empieza con Michel Campillon, un franco irlandés allá por 1730. Y la básica definición es que el liberal entendía que había cuatro funciones básicas del Estado, ¿no? O sea, defensa a lo interior, defensa a lo exterior, educación y salud. El libertario entiende que las funciones han sido abusadas por parte del Estado, se ha pasado a un socialismo de Estado durante todo el siglo XX y es necesario ahora pasar a un régimen de casi que supuestamente de anarcocapitalismo, ¿no? Que vendría a ser el Estado solamente para proteger los derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad, y que las funciones de salud y educación ahora sean, de alguna manera, en un concepto gradual, no de ello dejadas en manos privadas, ¿no? ¿Ese es el concepto, digamos, que de alguna manera está tratando de llevar adelante Javier Milei en la Argentina? Bueno, Javier Milei es una figura mundial a esta altura, Graciano, no se puede desconocer. Basta ver la influencia que tuvo él cuando recibe el premio Julián de Mariana allá en España, basta ver en qué situación tan incómoda ha colocado al gobierno de Pedro Sánchez, que hacía muchos años que estaba ocupando el poder, la influencia que tiene sobre la premier italiana Giorgia Meloni, creo que son cosas que de alguna manera lo hacen ser una figura relevante a nivel mundial, pero, ya claro, nosotros empezamos antes que Milei, nosotros empezamos en el año 2018 con un movimiento acá en Uruguay, cuando Milei solamente era un personaje que aparecía en los medios, ¿no? Polémico, discutidor, al estilo, bien al estilo porteño, ¿no? Que todos conocemos, acá en Uruguay, por supuesto, pero nosotros empezamos ya en el año 2018. Quizás, entonces, una de las diferencias fundamentales es que Milei ganó popularidad, digamos, tuvo la habilidad política, por decirlo de alguna manera, de ganar popularidad y situarse en el primer plano de la atención pública, y esas ideas en Uruguay quedaron sin, por lo menos, sin un referente conocido por el gran público. Quizás a nivel de pequeños grupos, quizás sí esas ideas se debatían, se decundían, pero a lo que podemos llamarle el gran público, no llegó. ¿Ustedes lo intentaron? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en el año 2018 nosotros intentamos realizar un partido, chocamos un poco con las dificultades de lo que pide la Corte, no los requisitos. En esa época eran 1.310 firmas, estábamos muy cerca a las elecciones de ese año, no pudimos. Recién completamos todos los requisitos el 29 de septiembre del 2023, donde presentamos 1.726 firmas a la Corte, y se nos aceptó definitivamente el 26 de diciembre del año pasado. Si bien las ideas son viejas, es partido nuevo, y tenemos el problema que tienen todas las formaciones políticas nuevas. ¿Qué expectativas tienen para esta elección interna de este domingo 30 de junio? Razonable, lógica. 500 votos, o sea que cada convencional por lo menos se vote a sí mismo. Nosotros presentamos obviamente una lista de 500 convencionales. Y bueno, las ideas son superar quizás la cantidad, dentro de la medida de lo posible, lo más holgadamente posible. Ahora le digo por qué somos 1989. A ver, adelante. Bueno, usted obviamente ya se habrá dado cuenta. Es por el 10 de noviembre de 1989, que es cuando cayó el muro de Berlín. Nosotros entendemos que estamos tratando de derribar un muro, que es el muro del estatismo de Estado que impera en Uruguay desde hace 120 años. Usted, al hacer la lista de los departamentos para los cuales se han distribuido impresos y distribuido listas, mencionó unos cuantos. ¿Esto significa que ustedes tienen una representación o tienen un implante en cada uno de los 19 departamentos del país? Nosotros tenemos gente en cada uno de los departamentos del país que de alguna manera se han acercado al partido. No han constituido agrupaciones todavía, excepto, como le decía, en Salto Maldonado y por supuesto Montevideo. Eso es un poco quizás la inexperiencia, hay mucha gente, quizás tuvieron el temor de no dar el paso, siendo que no son demasiado gravosos los requisitos, porque nosotros pedimos nada más que tres titulares y tres suplentes al directorio como responsable de cada departamento y 50 firmas. Tenemos la esperanza de que para ahora, para octubre, porque además reservamos los números, el número 1989 y 11989 en los 16 departamentos restantes, tenemos la esperanza de que se constituyan agrupaciones y se presenten en octubre, ¿no? Con nosotros, por supuesto. De modo que, obviamente, como todos los partidos, sobre todo los partidos menores o más recientes, aspiran a tener una representación parlamentaria. Desde ese punto de vista, ¿cuáles serían, digamos, los ejes fundamentales de la campaña, de la difusión del Partido Liberal? Bueno, nosotros hacemos hincapié en seguridad y economía. Creo que son en este momento los motivos principales de preocupación para todos los uruguayos, ¿no? En seguridad tenemos algunas iniciativas que consideramos novedosas, como por ejemplo pasar el sistema penitenciario a las manos privadas, como pasa actualmente con el tema de Punta de Rieles, que es la única cárcel privada que hay en Uruguay. Nosotros tenemos la idea de que se pase a un sistema penitenciario de gestión privada, monitoreado, por supuesto, por el Estado, que va a implicar un costo mucho menor. Observe usted, Graciano, que en Uruguay se gastan mil dólares por cada uno de los presos que están en el CONCAR y en el resto de las cárceles del Uruguay mayores de edad, y 17 mil dólares en el INISA, lo cual es una exorbitancia, ya lo dijo o lo denunció hace algunos meses el diputado Luz, es una exorbitancia gastar 17 mil dólares por 250 infractores que están recluidos en los establecimientos de INISA. Cuando uno haga un seguridad, cuando se pase a un sistema privado, se va a asegurar de alguna manera la recuperación mayor, y que sé que hoy día las tres cuartas partes de los presos que salen reinciden al poco tiempo, los mayores, ¿no? Estamos hablando de reincidencia prácticamente de un 75%, lo que significa que el costo del Estado, mil dólares mensuales, es un costo absolutamente negativo, no tiene retorno en cuanto a que esa gente no vuelva a delinquir, ¿no? Y en el caso del INISA, por supuesto, hay que disolverlo y pasar a un establecimiento modelo que sea mucho menos gravoso para los ciudadanos, ¿no? Hay cinco funcionarios en INISA por cada uno de los menores, lo cual es una exorbitancia, ¿no? Después de eso... Usted decía que los ejes son seguridad y economía. Ha dicho más o menos los puntos fundamentales de las ideas innovadoras en materia de seguridad. En economía, ¿cuáles serían los puntos centrales? Bueno, en economía lo que queremos es acabar con las regulaciones, los aranceles. Por ejemplo, proponemos que se saquen las franquicias que la obligación de pagar a partir de los mil dólares por tres artículos que se importen, eso no debe seguir. Entendemos también algún cambio significativo, como por ejemplo el IRPF y el IAS, deben ser de alguna manera eliminados, porque entendemos que es una injerencia indebida del Estado en las finanzas privadas de cada persona, ¿no? También entendemos que el IVA debe ser reducido sensiblemente, que va a ser el impuesto que vamos a usar como eje de la tributación en Uruguay, que es el IVA Ventas, IVA Ventas que existió a partir del año 1974 con Bet Villegas, ¿no? Y sacar, por supuesto, toda una rémora de impuestos que no tiene mucho sentido mantener, como ser el ITP, el impuesto al ERIQ, el impuesto al patrimonio, el impuesto al ERIQ es el impuesto a las rentas de la industria y comercio, sacar el IMEBA, todos impuestos que en definitiva son sumamente gravosos para el Estado en cuanto a su tributación y de muy escaso rendimiento, ¿no? El IMESI también, por supuesto, debe de ser sacado. Lo vimos cuando se dio la crisis hídrica que se sacó en las aguas embotelladas el IMESI y la gente pudo comprar mucho más barata el agua mineral en ese momento, ¿no? Por último, como partido político constituido y que seguramente obtenga esos 500 votos para poder participar en las elecciones de octubre, luego se avecinan otro tipo de definiciones de tipo político partidario. Por ejemplo, el ballotage en noviembre, las elecciones departamentales. En un caso, obviamente, van a haber dos opciones, la del candidato al Frente Amplio y la que representa la coalición republicana. Y en las elecciones departamentales, en tres de los 19 departamentos, en Montevideo, Calerón y Cisalto, estos partidos de la coalición republicana van a participar con un lema único, no así en el resto de los departamentos, pero así en los otros departamentos para enfrentar al Frente Amplio. Desde esa perspectiva, ¿ustedes piensan tomar posición? ¿Piensan, digamos, definirse, buscar alianzas, o dejarán a sus votantes, digamos, sin ningún tipo de orientación? Le agrego, Graciano, que también tenemos los dos plebiscitos, ¿no? O sea, el plebiscito de la seguridad social, que ya está al caer, van a llegar a las firmas, a duras penas, pero va a llegar el PIT-CNT a las firmas que necesitaba para hacerlo, y el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos, ¿no? Bueno, en esos dos casos, nosotros tenemos una postura negativa. No vamos a acompañar ni allanamientos nocturnos, ni, por supuesto, el plebiscito ruinoso para el Uruguay de la seguridad social que propone el PIT-CNT. Primero. Segundo, no tenemos la obligación, digamos así, de acompañar o estar en contra de alguna de las dos coaliciones que se van a presentar, que es la coalición de izquierda o la coalición multicolor, como usted quiere decirle, ¿no? La coalición multicolor, si pierde las elecciones, va a ser por errores propios, como dirá en el tenis, ¿no? Errores no forzados, no por, este, que el partido libertario apoye o no los apoye. Nosotros, en principio, no vamos a acompañar ninguna de las dos coaliciones, porque entendemos que somos libertarios, entendemos que vamos por fuera del eje de izquierda y derecha y aspiramos a tener una individualidad propia, ¿no? Creemos que cuando uno forma parte de una coalición pierde la identidad como partido, ¿no? ¿Y con relación a las elecciones departamentales? Bueno, en las elecciones departamentales, la idea también nuestra es presentar nuestros propios candidatos. Independientemente del resultado electoral que haya, nosotros entendemos que lo importante es mantener una identidad de partido y formarse cada vez más dentro de los ciudadanos, ¿no? Muy bien. Bueno, Néstor Pekovic, candidato a la presidencia por el partido libertario. Muchas gracias por este minuto. Muy amable. Bueno, muchas gracias, gracias a usted por la oportunidad. Gracias. Gracias.